¡Va a empezar el partido, señores! Un bolito, mi planómetro. Y ahí está, se escucha el pitido de Sarabia. Arranca el fútbol acá en la cancha histórica del Santa Laura. En la portería norte del Santa Laura. Acá está el centro, viene pasado, segundo palo. Buscaba peligrosamente detrás del portero Aravena. Eléctricos, primeros tres minutos de partido. Cerquita, cerquita la Católica. Sí, cerrado, le pega a un zurdo desde la derecha. Buscando el segundo palo, en este caso Torres. Calculó mal Ignacio González y casi llega el primero de Aravena. Busca Madrid. Partidura por la izquierda. La marca de Soto se lo lleva la atención. Peligro ahora para la Católica. Arrastrado el envío. Se va derecho a las manos de Tomás Guillier. Se juntaron los argentinos. Este es Menosio, otra vez Torres. Va a pasar y jugó con un relojito la Católica. Parece que es muy largo el pase. Llega muy bien Guillermo Soto. Atención con la marca. Este es Soto. Se juega la personal. Se quiere internar en el área. Le queda para la zurda. Este es Soto. Probó de zurda. Guillermo Soto. Balón desviado. Clap, clap. Caen los aplausos de las gradas. Ahí saque de fondo para Everton de Viña del Mar. Jugada la Católica. El lateral caja a los Andes. Vuelve Everton con Madrid. Cuidado con el espacio que tiene Federico. Acá está Martínez. La pelota queda para el remate. Atento está Guillermo Soto. Atención con esa zurda que venía abajo. El remate de Kevin. Buscó Méndez. Se esperaba por llegar. Tomás Guillermo. Balón desviado. Con buen combo Everton en la Católica. Ahora llegó el equipo de Viña. Daniel González. Venía presionar a cortar los circuitos Federico Martínez. Ahora toma control de la pelota Everton. Acá estaba el buen pivoteo de Contrera. Balón al área. Un hombre que cae. Queda resentido. Salida de Guillier. Es Marrios el que está en el piso. Me parece la caída fue la mala. Es el topo. Hombro derecho. Hueca de dolor. Para el ex hombre de Colo Colo. Uruguayos se entienden siempre. Kevin buscando Méndez. El toque atrás. Atención con Madrid. Levanta centro. El cabezazo. Que atajadón de Guillier. Se salva la Católica. Actuvo portentoso el 13 de la Católica. Lo tuvo Everton. La más clara de todo el partido. El sabor ha jugado Urdías de la derecha. Y terminado en el área. No era fácil. No, no era fácil. Era el cabezazo de pique al suelo. La señal de Sarandí. Antofagasta también. Necaxa. Defensa y Justicia entre otros. Juega Torres. Después de Campos. Siempre Torres. Torres haciendo de la suya Joaquín. Comparación de Everton. Sin falta dice Sarabia. Menosí. Esto es que por izquierda le puede pegar al arco. Acá está Aravena. Aravena. Se desvía en un hombre. Gol. 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 De la Católica en 12 minutos del primer tiempo del partido. La tuvo Aravena. Miró el arco. Se decidió a sacar. Me parece que se desvía en Campos. Raspa la pelota en el zaguero de Everton. Descoloca González. Inflando las redes. Y en 12 minutos. La Católica. Universidad Católica. Le gana a Everton. Por un gol a cero. Gol de Aravena. En esta salida. La pide. Ya la está pidiendo Aravena. Y lo que lo ayuda también. En ese enganche hacia adentro. Es que pasa Mena. Y la pelota descoloca absolutamente a Ignacio González. Que pasa de largo. No alcanza a meter el manotazo. Y la Católica. Se pone 1 a 0. Al igual que ante Palestino. Con autoría de Aravena. Se encontró con Berrios. Ahora Canales. Se larga la Madrid. Cuidado con esta. Profunda para Martínez. 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 Martínez quiere el empate. Se arrastró muy bien. Dariel González. Lo regala otro tiro de esquina. Petrobras suma otro tiro de esquina. Acá está el córner. Y en el centro. Gol. 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 De Everton. De Viña del Mar. Tomás. 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 Hasta Burguaga. Todos los jugadores de la Católica. Mirando donde venía la pelota. De tonto ni perezoso. Se mete. Tomás. Hasta Burguaga. Y alcanza el empate. En 15 minutos del primer tiempo del partido. Ahora las cosas están. Uno a uno. Empató. Hasta Burguaga para Everton. Se estima Carvajal al cobro. Va a jugar Menosi. Se junta con Torres. Tiene muy cerca Gonzalo Tapia. Se establecen las marcas. Ese escurridizo. Torres levanta. Centro. El cabezazo de San Pedri. Balón que se va desviado. Toma ritmo. Sube la temperatura. El partido está uno a uno. Buscó ahora San Pedri. Tras la habilitación de Torres. Cuando vemos en pantalla a Esteban Solari. El futuro entrenador de Everton. Tenemos otro saque de costados. Lateral Caja Los Andes. Construyendo valor social. Ollarsun ahora hasta Burguaga. El autor del empate. Parece que bien habilitado. Sí, aparecía por acá Fernández. La mete en el área. Y ahí está el segundo. Gol. 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 Everton de Viña del Bar. Ever for Ever. Everton con Brian Martínez. Ascomediendo. Atropellando en el área chica. Buena jugada desde la derecha. Y otra vez los problemas para la Católica. Desde la orilla. Y otra vez los festejos para Everton. Que ahora está en 21 minutos. Ganando 2 a 1. Llegó Brian para meter goles. Martínez. Everton 2. Universidad Católica 1. La manija en lateral. Atención con Campos que la apura. Uno contra uno. Cuidado con esto. Propone Everton. Atención con Martínez. Sigue Martínez. El uruguayo en el piso estaba Ampuero. Era quizás por la izquierda. Sigue con el balón pegado a la pelota. Martínez. Ahora está el tercero. Y la pelota se va arriba. Se devoró un poquito. Se devoró un pelito. Se engoló. Si no, Federico Martínez. Igual terminó en carga. Lo pasa mal la Católica con los embates de Everton. Y ahora se junta Tapia con Menosi. Acá está Gonzalo Tapia. Marcaba Madrid. Balón que se acerca al área. Sutiliza ahora de torre. Le queda Sanpedri. Está el empate. Lo salvó González. Era el empate de la Católica. Tuvo todo el tiempo para pensar Sanpedri. Se esteró sobre su derecha Ignacio González. Y regala otro tiro de esquina. Petro Bras suma otro tiro de esquina. 40 minutos de este primer tiempo del partido. Lo gana Everton. La visita por 2 a 1. Que solo aparece Aravena. Aravena y el empate. Aravena. Se lo perdió. Era el empate pero estaba invalidado. Había posición de adelanto. Sí, tal cual. Qué facilidad. De cualquier manera. Con qué facilidad. Pero sí. Estaba adelantado en ese pase en profundidad. Una cobertura por arriba de Baeza. Intenta González. Arriesga lo suyo el zaguero de la Católica. Siempre Tapia. Jugó con Torres. Torres se perfila para el remate. Le da mordido. Le queda Sanpedri. Sanpedri. Y en la línea. Salvó hasta Buruaga. Veámosla. Es serio. Para mí busca pase. Torres por abajo. Para Sanpedri. Entre los dos centrales. Y entre el achique de Nacho González. Y el cierre muy bueno de Oyarzún. Cuando la pelota iba hacia adentro. Que siempre sigue la jugada. Eso es lo bueno que tiene Oyarzún. No solamente el cierre. Sino que desconfía de que pueda pasar el balón. Y va a cerrar la jugada sobre la línea. El tiro libre es para la Católica. Acá está el envío del argentino. Segundo palo. Salida de González. Reclaman los jugadores de la Católica. Solamente saque de fondo. Y algún cruzado quedó con problemas. Ahí en el área chica. Méndez. El juego con Álvaro. Acá está Madrid. El capitán. Movió por la banda izquierda. Atención con el avance de Bertón. Va a pasar Baeza. Otro centro. El cabezazo. Y la pelota que se va desviada. Arriba. Amiraba Guillier. Habrá saque de fondo. Tendrá que jugar. El dueño de casa. Universidad Católica. El equipo que hoy dirige Rodrigo Valenzuela. La busca Brian Martínez. Siempre Martínez. Buena habilitación para Contreras. La zurda. Y qué misil sacó. Casi le dobla las manos al portero a Guillier. Y es tiro de esquina. Acá el corner. Qué bien le marca el pase. Contreras. Entre los dos centrales. Y de ahí es donde saca el zurdazo. Otra muy buena reacción de Guillier. Lleva dos duelos ganados ante Contreras. En el primer tiempo. El cabezazo abajo. De pique al suelo. Y ahora este zurdazo. Ampuero. Salida por el centro de la Católica. Con Alfred Canales. Ahora Menosi. Le doblaron la marca. Venía Martínez el uruguayo. Ganó por acá Madrid. Toca y toca Everton de Viña. Atención. Se repliega la UC. El toque. Viene el tercero. Viene el tercero. Viene el tercero. Gol. 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 Gol de Everton de Viña del Mar. Apareció el uruguayo. Apareció Federico. Apareció Martínez. Después de una salida floja de la Católica. No perdona Everton de Viña del Mar. Y en 13 minutos. Marca el tercero. Festejan en Viña. Festeja Everton por tres. La Católica uno. Noto Martínez. Federico. En una jugada que la marcaba Nacho como venía en el relato. Porque nuevamente queda superioridad numérica. Solo, solo, absolutamente solo. Delante de Guillier. Le cambia el palo contra el palo izquierdo. Y el festejo de Everton que tiene muchos espacios. Y con eso le está haciendo daño a Católica. Acá viene Everton otra vez con Contreras. Contreras. El toque por la banda para Federico. Intentaba Martínez desde el piso. González. Siempre Martínez. Hay peligro para la UC. El balón está en el área. Acá está Kevin. La pelota se le suelta a Guillier. Lo quiere otra vez Everton. Siguen los pies de los hombres de Viña del Mar. Remate que se desvía un hombre de la Universidad Católica. Y se va al rincón. En el fondo Ampuero. Otra vez rifa la pelota la Católica. Lo quiere aprovechar Everton. Incursor entra en zona de curvas. Atención con Martínez. Buen remate de Brian Martínez. Y otra vez ensuciando los guantes. El portero Guillier. Otro tiro de esquina. Suma y siguen los ataques de Everton. El fútbol es de la UC. Le queda Nicolás Castillo. Castillo de zurda. Muy débil el toque. Adelanta muy bien Campos. Daño de esa generación de Salas el 2003 en cancha. Cuevas, Castillo, Campos. Viene Everton. Viene Everton. Gol. Gol. De Everton de Viña del Mar en 32 minutos. El cuarto de Berríos. El cuarto de Everton. La lápida en el partido. La algarabía ruletera. Y el desconcierto cruzado. Es goleada en Santa Laura. Berríos. Y el 4 a 1 para Everton. Sobre una golpeada Universidad Católica. Se suelta un volante. Llega a posiciones ofensivas. Y acá está Berríos. Una de las figuras de 2023. Viene al centro de Pinares. El cabezazo. Lo tuvo la Católica. Con problemas quedaron los dos. La llegada de la Universidad Católica. San Pedri con González. Buen cabezazo de... O sea, buen salto de Montes. Y después el anticipo de San Pedri. Ya había achicado Nacho González. Recepción a la pelota. Cuevas. Se quedó dormido. Lo robaba en el balón. Vería Berríos. Ahora hay falta. Ya hay tiro libre para la Universidad Católica. En el piso estaba Castillo. La pide el propio Nicolás Castillo. Puede ser la última del partido. Tiro libre para la UC. Le va a dar con pierna derecha. Atento Ignacio González. En el medio del arco. Castillo a la derecha. Castillo. Golazo. Gol. Gol. Gol de la Católica. Nicolás Castillo. Qué tremendo tiro libre. Hace rato no veía uno así tan limpiecito. Voló sobre su derecha Ignacio González. Que se ve sorprendido. Uno más para el honor de la Católica. Nicolás Castillo. Y el dos para Católica. Cuatro para Everton. Golazo. Qué golazo, eh. El tiempo ya está cumplido. Sexto se acaba. Y se acabó nomás. Libro escrito. Historia contada. Ha ganado Everton. De Villa del Mar a la Universidad Católica. Por cuatro goles a dos.